¡Hola, Mexicali! ¡Muy buenos días, mi querido Raúl Eiva! Oye, saludando a toda la raza que está por allá en el estudio, don Saico. Música de banda en Tres Grupero, toda esta semana. Por acá el Saico, iniciando motores, señores. Estamos calentando, estamos preparando lo que hoy va a haber a las 5.30 de la tarde en Tres Grupero. Recuerden, son amigos de Tres Grupero, el señor Félix Castillo, Julio González, el Cholo. Así es, toda la raza que estamos con ustedes todos los días, las 5.30 de la tarde. Así que mi compañero, Julio González, también, mira. Saludos a todos nuestros compañeros que están en el estudio. Señores, hoy lunes, 5.30 de la tarde, Tres Grupero, con la banda... ¡Tierra Caliente! ¡Tierra Caliente, venga!